No te preocupes, te tengo. Viene, vienes, 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 vienes. Me buggeo, ya, ya me salto, ya me salto. Aguanten, aguanten ahí, me mataron otra vez. Me bajaron. Me bajaron. Marica, vienes, 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 vienes. Bienvenidos al Cielo, hijos de puta. Tu equipo está en la zona segura. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Alguienes otra vez. Ven por esa. Movimiento enemigo. Alba, que calle trae. El compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Los malos reciben en castigo. He cogido armas. Dale, cae al techo. Tienes lajas. Lanzando granada. Enemigo entrando en el área. Es que como el contrato ese está ahí pegadito, por eso es que están las más desahíes. Enemigo, otra vez me volvieron a... ¿Dónde están las desahíes? El enemigo nos dejó fuera de su red. El enemigo nos dejó fuera de su red. ¡Ah, está el bono, rea del enemigo! Tienes unos refuerzos en camino. No, cálame, me remato ese piro. Necesito munición de pistola. Si es que... Aquí me voy a quedar, vienes. Marica, me quedaron las municiones, vienes. Vienes para acá, yo tengo munición. No, ya, vamos. Venga. ¿No llegaron? No, veinte. Cuidado al disparar. Soldado enemigo acercándose. Viene uno, viene uno. Aquí están, aquí están. Vien, vien, vien. Bien, bien, bien. ¿Quién viene? Claro, marica. Haciéndose con mi baja, ¿cierto? Perro. No veo skill en este sector. Claro, yo le pego el tiestazo y... Y haciéndose las skill con mi baja. ¿Quién tiene munición? ¿Quién tiene munición? Yo, yo, yo. Tengo. Unos momentos después. Enemigo entrando en el área. ¿Prestan mis armas? Sí. Venga, 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 venga. Aquí hay arma. Aquí hay arma, venga. Aquí está la caja de armamento. Voy, 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 voy. Marica, me voy a caer. ¿Dónde está? Sí. No, yo me vine a pelar esto. No valgas la pena. Sí, ahí va a repelar, marica. Repele, repele. No, no, aquí está la caja de arma. Vea, vea, vea. Oye, vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Antes que venga el gas. Fácil. Es las que por ahí vi uno. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Tienen munición? Casualidad. No. No, atrás, atrás. ¿Dónde están? Acá hay, acá hay. ¿Dónde están los demás? Objetivos de la recompensa identificados. Tienes permiso. Objetivo principal completado. Todos los objetivos fueron eliminados. Lo bajaron, marica. No, marica. Yo voy a cambiar esta arma porque aquí se necesita. Podemos ganar. Podemos ganarla, podemos ganarla. Cuiden sus espaldas. No, no, no. Ahí hay una ave que anda volando solito. No, no, no. Ya. Marica, ¿no tiene munición? No. No. Coja, coja del piso, marica, porque vamos a necesitar. Vea, vea, vea esta arma, vea esta arma, vea esta arma. Están chingadas de color, vea. ¿Cuál? Ahí está, vea la arma. No, pero tiene 20. Quedan 7 manes, 7 manes. O sea, quedan 3 manes. Escucho paso. Escucho paso, escucho paso. En 3, 3 no más. Quedan 3 no más chingados, quietos. ¿Alguien le tiró a eso? No, por eso. Yo, 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 yo. Por eso. Por eso. Vamos por ese lado, por ese lado. ¡Vamos por ese lado! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá en la montaña! ¡Vamos acá en la montaña! ¡Vamos! ¡Vamos acá en la montaña! ¡Vamos allá! eso era papá, si que era, yo sabía que esto era la